¿Qué onda, ajolotes? ¿Cómo se encuentran la noche o, bueno, la tarde de hoy? Espero que se encuentren, pues, súper, súper, súper increíble Hoy vamos a estar haciendo un poquito de inaudible mouth sounds y sonidos Mientras vemos el evento que acaba de pasar hace unos minutos Así que comenzamos, comenzamos, comenzamos Y ocasionalmente voy a estar hablando haciendo unos gritos ¿Qué onda, ajolote? Yo no tenía ganas de grabar el evento pero no tenía que grabar el evento Yo tenía ganas de grabar el evento y un poco de grabar el evento Puedo hacer un poquito de sonidos de manera poquita Un poquito de sonidos de manera poquita Aquí salió un auto de la nada y como quedé con cara de WTF De donde se supone que salió ese auto Quedé sorprendido, 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 sorprendido ¡Vamos, volte! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Cuando te acercas a la cosa esta Como que se pone súper oscura la pantalla, no sé por qué Digo, igual tengo gráficos súper épicos Con el RTX encendido Pero pues igual se pone muy... Muy oscuro Es que ahora es raro Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Bueno, ahora espero que les haya relajado el video de hoy No creo, creo, creo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!